Reformar la ley de hidrocarburos en su artículo vigésimo cuarto transitorio para que se resuelva un problema muy sentido, muy sentido y que tiene muy afectada a las familias mexicanas, que es el tema de la gasolina. Si bien ustedes saben, en la historia de México jamás había estado la gasolina en México más cara que en Estados Unidos, jamás, hoy está muy cara, hoy está 70% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos y eso imagínense lo que significa, solamente por el cálculo que tuvimos en el mes de enero de ingresos para el sector público con cargo a los ciudadanos, podemos fácilmente prever que en este año habrá una sustracción de recursos por parte del gobierno federal en sobreprecios de la gasolina de 300 mil millones de pesos. Esto es una cantidad que nos explica muy claramente por qué no mejora la economía interna. Esto nos explica muy claramente que esa cantidad es mucho más grande incluso que el daño al bolsillo de las familias y de los emprendedores que sufrió México con la reforma fiscal y que tiene la economía estancada. Esos 300 mil millones de pesos de sobreprecio que está teniendo ahorita que pagar los ciudadanos están haciendo que la economía le esté costando a los ciudadanos y el único beneficiado con ellos sean los políticos, el gobierno. El dinero lo necesitamos para que se active la economía en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de los emprendedores y no en el bolsillo de los gobiernos. Estos 300 mil pesos, presidentos, 300 mil millones de pesos de sobreprecio que se les está cobrando por la gasolina en este año a los ciudadanos es el equivalente al total del crecimiento de la economía en su conjunto el año pasado de 2.1. De ese tamaño es la sustracción de recursos. Ese dinero está haciendo que el gobierno no tenga que tomar medidas importantes como redimensionar su aparato público, bajar costos como lo están haciendo todos los países que han dependido del petróleo. En el mundo el petróleo bajó más del 50% de precio. Las gasolinas automáticamente se disminuyeron y en México la gasolina no solamente no bajó, subió. Por eso es que nosotros en el Partido de Acción Nacional estamos presentando esta iniciativa porque está afectando muchísimo a la competitividad de México. El único motor de la economía ahorita que tenemos activado y que permite a México estar generando algún crecimiento es la exportación. Y nuestros exportadores hoy tienen que asumir un costo muy superior al que asumen los productores en Estados Unidos. País con el que competimos al representar el 80% de nuestras exportaciones. Por todo esto y muchas cosas más como que en México se siguen dando litros que no son litros completos. Se nos está robando y por eso le llamamos el robo del siglo al tema de la gasolina. Se le está robando a los ciudadanos porque se les da del 5 al 7% menos de cantidad en todo lo que compran. Sí, a ustedes, a ustedes también, que se tienen que desplazar. Y todo esto es injusto. Y todo esto no lo debemos de permitir porque ¿para qué hicimos una reforma energética? Cuando dijo el gobierno y dijo el PRI que iba a bajar el precio de los hidrocarburos. Y ahí estaba la página del PRI y ustedes la vieron en su promoción. La reforma energética, que es una muy buena reforma, tiene que estar del lado de la gente, no del lado de los políticos. Y por eso nosotros en esa reforma fiscal peleamos porque se hiciera la apertura a la competencia en el tema de gasolinas y todos los hidrocarburos para que el ciudadano tuviera de dónde escoger. Hoy no tiene de dónde escoger. Y se pospuso hasta el 2018 esta apertura. Y México no aguanta. Y la economía mexicana y las familias no aguantan hasta el 2018 con estos precios exagerados, exageradamente altos, que le están sustrayendo 300 mil millones de pesos al año al bolsillo de la gente. Pues esto es el motivo por el que hicimos esta iniciativa de reforma que fue suscrita por todos los senadores panistas. Y nosotros creemos que para que la economía funcione necesitamos el bolsillo, el dinero en el bolsillo de la gente, no en el bolsillo de los políticos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy amables. ¿El mismo? ¿El mismo? Con permiso. ¿Se la pide el mismo?